Monta al ambo y le grinta el Monta a la de Crán y a todos sus cúbicos ¡Bríndasela! ¡Bríndasela! ¡Dime un aplauso en el penso! ¡Ay qué super! ¡Listo! ¡Listo! ¡Monta! 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 ¡Déjalo solo! ¡Déjalo solo! ¡Déjalo solo! ¡Déjalo solo! ¡Denoso! ¡Denoso! ¡Denoso esta! ¡Denoso! Y sigue la banda de los propagandos Esta es la mera mera La Bucanera La Bucanera